Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del Mundo Hispánico en Facebook Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Dara Feliz día viernes, espero que la estén pasando de lo mejor y que tengan un maravilloso fin de semana Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy Tiene que ver con la historia de un hombre, felizmente, vergonzosamente, de un hombre de origenista Este hombre, vivía en la ciudad de Irving, Texas, fíjense que este tipo era un pervertido de primera Dice la policía, que cuando su hija empezó a cuidar niños, o sea, ganarse unos centavitos como baby seal y como niñera Los vecinos le empezaron a dar a cuidar niños, y pues hasta ahí está bien, no, o sea, es lo normal Pero, dice la policía, que este individuo empezó a manusearlo a los niños de primera y por último terminó penetrándolos O sea, un pervertido de primera, escogía varoncitos, niños de entre 2 y 6 años Hasta que un día, dice las autoridades de Irving, Texas, que José penetró a uno de esos niños de 10 años Este niño, obviamente, ante el dolor y el sentimiento que sentía, este niño denunció a sus padres lo que estaba pasando Los padres, tras hablar muy a fondo con la tortura, decidieron denunciarlo, llegaron a la policía Hicieron una denuncia, la policía hizo las investigaciones Determinaron que había pruebas suficientes para arrestar a este individuo y lo fueron a traer Lo acusaron de múltiples cargos graves, entre ellos por salud sexual infantil, por la infantil, etc. Dice Juan, el sapo, el todo sorprendedor, cortate bien, Juancito, si no el próximo va a ser tú Y, Juan, José, perdón, ya me equivoco esto José acabó tras las rejas, lo acotaron de abuso sexual Y, pues, obviamente, le espera una larga batalla legal para defenderse, para probar su licencia Pero, mientras tanto, ¿qué va a pasar con las criaturas? Fíjense que la policía asegura de que este niño de 10 años que lo denunció no es la única víctima Dice que del 2020 a 2022, estos dos años que la hija de él estuvo cuidando niños Él abusó de varios niños, de varios pequeñitos Y dice la policía que es posible que en el 2008, que ellos viven en ese complejo apartamento Él haya mananciado o abusado de otros niños en el área O sea, qué triste historia, qué lamentable suceso saber de que hay personas en nuestra comunidad Que no olvidan sus malos años, que no olvidan sus cosas tan interversas, tan negativas O sea, sobre todo con los niños, los seres más inocentes Que todos deberíamos de cuidarlos, protegerlos, sanarlos Pero no la realidad es otra, o sea, qué horrible Bueno, mi gente, es mi crónica de hoy Ahí está la carita de José, el oso dicho este que fue arrestado Creo que si lo deportan a México le harían un tremendo favorazo Porque el equipo está en el lío de su vida Literalmente, bien, bien metido en un gran lío Pero que la policía llegue hasta el fondo de esto y que lo hagan pagar Si lo que dice el niño de 10 años es verdad que lo hagan pagar Y que todo el peso de la ley le caiga encima Cuídense mucho, mi gente, son amigos, soy reportero Mario Bar Recuerden que los viven a la chica y compartan este video, por favor Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!